Hola, muy buenas tardes, nos encanta que esta como todas las tardes estén en su casa sentados recibiendo nuestra visita Parigüeleando con nosotros, Nati, es un placer saludarte y saludar a nuestros invitados esta tarde, ¿cómo estás? Muy bien Claudia, muy buenas tardes y Parigüeleando con vos, que rico estar otra vez con ustedes, hoy vamos a hablar de un tema de salud, un accidente cerebrovascular, derrame cerebral, qué es lo que atañe a tantos adultos mayores, qué es lo que pasa, cuáles son los síntomas, cuándo tenemos que estar alerta. Hablaba con el doctor antes de empezar el programa y me decía, tantas veces está sucediendo este accidente y las personas creen que la persona que le pasa este accidente, o el stroke, como lo llaman, si está borracho, entonces tenemos que atender muy bien estos síntomas, estos alertas, ¿para qué? Para que podamos ayudar a la persona que tenga este accidente cerebrovascular. Entonces, ¿de qué más vamos a hablar, Claudia? Me parece un tema, Nati, es un tema muy interesante porque realmente muchas de nuestras familias son cuidadoras de nuestros adultos mayores. Por lo general, en cada familia hay uno o dos adultos mayores, entonces es muy rico como que los cuidadores y que todos en general estemos enterados de qué es, cómo atenderlo, cómo estar alerta, dispuesto, disponible para reconocer una circunstancia de estas, porque realmente vamos a entender ahorita en el desarrollo del programa la importancia o la gravedad, si se quiere, de un ataque, si puede llamarse, como este. Vamos a tener un invitado que nos va a hacer muchísimas claridades. Yo creo que es muy importante para ustedes como televidentes porque vamos a hacer un ABC del tema, que es lo que hacemos normalmente en Parigüeleando, servirles a ustedes hoy particularmente con este tema como consultorio. El ABC, empezaremos por ahí, Nati, ¿qué es? ¿a quién le da? ¿por qué? Vamos a estar, digamos, muy atentos hoy a tener buena claridad para que un tema como eso es tan delicado que es realmente muy, muy claro en nuestros televidentes. Y hay algo también muy importante, la recuperación a veces no se da en uno o dos meses, después de seis meses todavía la persona está, de pronto no puede caminar, de pronto no puede hablar, entonces no es solamente presentar el tema de lo que pueda pasar como en el hoy, sino todo ese proceso que puede ser muy largo dependiendo también de, creo, de la actitud del paciente, de su médico, de sus acompañantes. Por eso, en nuestro médico del día de hoy es el doctor Carlos Díaz Pacheco, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Él es radiólogo, neurointervencionista. Esta enfermedad tiene muchas denominaciones, doctor, accidente cerebrovascular, ACV, infarto cerebral, stroke. Entonces, de eso vamos a Parivelear hoy y lo recibo con un abrazo bien cordial, dándole las gracias y bienvenido a Pariveleando con vos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido, profesor. Lo que queremos en realidad es hacer un conversatorio y que la gente se entere de que esto existe, de que hay que diagnosticarlo a tiempo, de que es una enfermedad supremamente grave, que tenemos en Medellín, en los hospitales, estamos formados de la mano de la Universidad de Antioquia y de otras universidades, incluso formaciones en el extranjero, y venimos aquí a decirles que estamos preparados para tratar un stroke o un infarto cerebral. Pero tenemos que identificarlo primero porque es una enfermedad que es tratable si se descubre, si se consulta a tiempo. A tiempo, claro que sí. Entonces, nos hablaban del stroke, ¿qué es eso? S-T-R-O-K-I. Eso es un anglicismo, es un término como se conoce en Estados Unidos, en España se conoce como ictus. Entonces, básicamente es una oclusión de uno de los vasos del cerebro, que deja el cerebro, valga la redundancia, las células del cerebro, las neuronas, sin flujo sanguíneo, sin sangre y sin glucosa para comer, esas células se mueren, no se regeneran y tenemos un problema grave y serio. Doctor, antes de continuar, vamos a, habla usted de oclusión, ¿cierto? Vamos a intentar utilizar y aclararle a nuestros televidentes todos los términos de la manera más básica posible para que de pronto no se queden cositas por ahí en el ambiente. ¿Qué es eso? Cerrar, taponar, cortar, no, es cerrar. Vamos a explicarle a la gente en términos muy ABC para que todo quede bien clarito. Como debe ser. Entonces, un stroke en realidad es lo que coloquialmente llamamos un derrame cerebral. Ok. Listo. El término stroke o el derrame cerebral... O sea, la sangre se riega en el cerebro. ¿Es esto? Es una de las partes. Entonces, en realidad se divide en dos, ¿cierto? Hablamos del hemorrágico, que es cuando se riega la sangre y el término derrame lo hace uno pensar a que la sangre se regó, pero también lo hemos usado indistintamente para hablar del stroke isquémico. O sea, ¿qué pasa? Se fue un trombito, generalmente, entre otras causas de un corazón enfermo, se forma un coagulito, una bolita de sangre que no está líquida, sino que se pone sólida y nos tapona una venita aquí del cerebro. Ok. Las venitas del cerebro, las que llevan la sangre, se llaman las arterias del cerebro, se desprende y me hace una oclusión de la tubería. La cañería del cerebro que lleva la sangre, que lleva el oxígeno, que lleva el azúcar para que coman esas neuronas, se está taponada. Y entonces, una vez no haya flujo, las células empiezan a morir. Doctor, pero esto le puede pasar a cualquier persona en cualquier lugar, solamente adultos mayores, o he oído yo también que eso pasa mucho cuando las personas las están operando. Bueno, esto es importante. El derrame cerebral o stroke, de ahora en adelante, cada que diga derrame cerebral, hagan de cuenta que es un taponcito, un coágulo que se fue al cerebro. Vamos a hablar específicamente de eso, porque el 85% de los casos de los derrames cerebrales son esos trombitos que se van para el cerebro. Puede dar en cualquier edad, niños, adolescentes, adultos jóvenes y ancianos, pero es más prevalente después de los 65 años, porque de entre otras causas, como les decía, hace parte, dentro de las etiologías o de los trombos que se forman del corazón, un corazón enfermito, migran trombos, bolitas de sangre que ya no está líquida, sino que se ponen duritas, se hace el cerebro y lo taponan. Doctor, hay que entender una cosa, Nati, que me parecería súper importante, y es que esta enfermedad va dando gradualmente, o cuando simplemente dio, ya dio, ya no hay nada que hacer. Eso es importante. Dentro de la definición del derrame cerebral es que súbito la persona estaba bien y empezó a presentar unos signos y síntomas y se empezó a deteriorar. La mayoría de las veces cuando es presenciado. Desafortunadamente también puede ocurrir durante el sueño y el paciente puede despertar con estos signos y síntomas que vamos a hablar más adelante. Antes de continuar con este accidente cerebral, díganos cuál es la diferencia de aneurisma y stroke o derrame cerebral. Es muy importante. Entonces, como previamente les decía, se divide en el hemorrágico, que es el que se estalla un vaso del cerebro y sangra, que dentro de las causas está el aneurisma. El aneurisma es una debilitación, un debilitamiento de las paredes, de las arterias, de las venas del cerebro y hagan de cuenta como una llanta cuando tiene una bombita. Entonces, si usted, esa zona de la llanta es más frágil. Si uno coge un bache, una piedra, un andén, se va a estallar. Eso es lo que le pasa al vaso del cerebro. Es una enfermedad supremamente grave, pero todos los sangrados del cerebro que también se pueden dar por presión muy alta o por el consumo de algunos medicamentos o drogas, eso es el 15 de 100 personas que presentan un stroke o un derrame que tiene que ver con la salida de sangre de los vasos de las venitas del cerebro hacia las neuronas, hacia la masa de la cabeza, por dentro del cráneo. En cambio, el 85% de los casos, que son la gran mayoría, son cortes de flujo, para el flujo. Hay una parte del cerebro que se quedó sin flujo porque hubo una obstrucción de esas arterias o las venitas del cerebro. Las venitas que llevan la sangre del cerebro se llaman arterias y se taponen, generalmente por tromos que vienen del corazón o de las arterias del cuello. Discúlpame, Nati, si me devuelvo un poquito como en la pregunta para tener buena claridad. Entonces, doctor, esos trombitos o esos grumitos, si se quiere, en términos muy coloquiales, de sangre que van subiendo, suben como en una mañana o en dos meses o como es, para ir entendiendo, digamos, de pronto cuál es realmente el avance de la enfermedad. Es súbito, es agudo. Ya, fue en minutos. Se empieza en deteriorar en minutos. Esto no es una enfermedad progresiva, es una enfermedad aguda, súbita. El paciente está bien y se empieza a deteriorar. Eso es de una. Y a eso iba mi pregunta, Claudia, porque ya nos había contado que eso pasaba así de un momento a otro y que había que la persona que estaba al lado tenía que ir rápido a ayudarle. Pero a veces estamos en la calle, otras veces estamos en las empresas, otras veces nuestro adulto mayor sí está con los acompañantes. Entonces, las personas que estén cercanas, ¿qué deben hacer? ¿Y cuáles entonces esos, mejor dicho, primero, qué ve el paciente? ¿Cómo identifica? ¿Cuáles son los síntomas o cuáles son las alarmas para uno entender que a una persona le está dando este derrame? Fundamental. Entonces, ya sabemos que es un evento agudo, ¿cierto? Se está pasando algo en el cerebro. ¿Cómo lo manifiesta el paciente? Entonces, nosotros tenemos un acrónimo para eso y es el rápido. El rápido, entonces, vamos a hablar de estas seis letras una por una. Y le vamos a hacer seis preguntas con la R. El paciente ríe. Entonces, vamos a evaluar si el paciente tiene la cara, las dos partes de la cara, miramos si tiene la risa simétrica. Si el paciente ríe y tiene la cara torcida, la desviación de la boca, tiene un síntoma de stroke, ríe. Entonces, vamos a hablar de la A. El paciente abraza. ¿Es capaz de abrazar? No, no es capaz de abrazar porque tiene el brazo caído. Entonces, tiene el segundo síntoma. El tercero, la P. Pronuncia. El paciente habla bien. Dígame su nombre. Carlos. ¿Cómo? Carlos. No puede hablar bien. Tiene la lengua pesada. No pronuncia bien. Rápido. Vamos en la P. La I. El paciente está inconsciente, supremamente grave. Si fuera de eso, el paciente viene perdiendo la conciencia. Ese paciente está presentando un stroke o un derrame cerebral. La D. El paciente no es capaz de caminar, no mantiene el equilibrio, está descoordinado. La D. Eso hace parte de uno de los otros síntomas del derrame cerebral. La O. Tiene algún problema ocular. No ve bien. Pérdida súbita de la adhesión. Ojo, actúa rápido. Ese paciente debe ser llevado cuanto antes a un servicio de urgencias, idealmente a un hospital o clínica grande donde haya capacidad para tratar esta grave enfermedad. ¿Y son todos los síntomas o presenta solo uno y con eso ya hay alarma? Excelente pregunta. Dos o más síntomas obligan a un paciente a consultar a urgencias. Ya. Entre más signos o síntomas del rapio que acabamos de revisar, ríe, abraza, pronuncia, inconsciencia, descoordinación, problemas oculares, ojo, actúa rápido, el paciente tiene mayor probabilidad de que esté sufriendo un stroke. Entonces hay que saber identificar. No es que él viene descoordinado, pero viene dos meses descoordinado. Probablemente tiene otro problema en la cabeza, no un stroke. Esto es rápido. El paciente lo presenta súbitamente. Cualquier persona, podemos ver, estamos hablando con una persona de un momento a otro, la lengua se le pone pesada, tiene la cara torcida, no es capaz de hablar, se le cae un brazo. Ese paciente tiene que ir a urgencias y hay que hacerle una imagen del cerebro para ver si tiene un sangrado o si tiene un esquema. Doctor, yo creo que este es el momento para que nos cuente un caso, para recrear un caso que usted tiene muchísimos y ya conoce. Entonces, ¿cómo para entender, ir entendiendo este accidente cerebrovascular? Bueno, por desconocimiento, desafortunadamente, eso es algo educativo. Tenemos que empezar desde los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes, ancianos. Todo el mundo tiene que saber lo que llamamos APH o atención prehospitalaria. Todos hacemos parte de la atención prehospitalaria y tenemos que identificar los síntomas y síntomas, perdón, los signos y síntomas. En este caso, el rápido en inglés se llama BFAST. ¿Para qué? Para poder identificarlo y actuar rápido. Bueno, anécdotas. Vi un paciente en consulta que me llamó mucho la atención porque lo vi años después del evento y yo vi la noticia. Había un paciente, conductor de taxi, y él iba en una glorieta y le dio un stroke. Y él quedó mal cuadrado y cuando lo fueron a ver, sus colegas, conductores, lo vieron hablando mal. Pensaron que estaba borracho. Llegaron las autoridades, se lo llevaron a los patios y cuando no reaccionaba, uno de las autoridades de tránsito dijo, este señor no está borracho, porque todos pensaban que él estaba borracho. Y cuando lo llevaron al médico era demasiado tarde y ya había hecho un infarto cerebral. Confundieron la presencia de un stroke con una borrachera. Entonces, hay que saber identificar los signos y síntomas del stroke para poder consultar a tiempo. Tremendo esto porque yo creo que es algo que lo pellizca mucho a uno, Nati, y como que lo pone realmente a pensar y a reflexionar mucho sobre el tema porque en la cotidianidad uno no se imagina que esto le va a pasar. Y usted decía, doctora, ahorita al principio le da a los niños pequeñitos, le puede dar a un adulto. Hay una población, digamos, que es más vulnerable que la mayor de 65 años. Pero digamos que tan importante, entonces, es como que exista como una capacitación frente al tema. No sé por qué uno dice, claro, un médico lo conoce inmediatamente. Pero cómo realmente es que se debe capacitar un cuidador, una tía de uno, no sé. Pero usted se me adelantó, Claudia, porque tenemos que ir a la clínica todavía. Vamos con el paciente, digamos que va al hospital, entra a urgencias. Y aquí yo creo que hay un proceso bien grande que necesitamos saber qué es lo que pasa en urgencias, cómo lo deben atender. Entonces, yo los invito para que después de este corte de mensajes institucionales volvamos a Pariweleando con vos. Ya volvemos. Pariweleando con vos. Continuamos esta tarde Pariweleando con vos y con un tema absolutamente reflexivo. Hoy tenemos un tema médico puesto sobre la mesa y con ese estamos llegando hasta sus hogares. Entonces, el accidente cerebrovascular, doctor, vamos retomando después de esta pausa haciendo un breve recorderiz de qué es este tema del que estamos hablando concretamente para evolucionar en él. Para los televidentes que acaban de llegar, entonces, ¿qué es el accidente cerebrovascular? Bueno, el accidente cerebrovascular es una oclusión aguda de los vasos del cerebro por un trombito, ¿cierto? Es un taponcito que llega a las arterias del cerebro y lo deja sin flujo, lo que comúnmente, y a partir de ahora vamos a hablar del derrame cerebral. Entonces, se para el flujo del cerebro por un trombito, por una oclusión, por un coagulito que se fue a los vasos del cerebro. Muy bien, Nati, veníamos hablando justamente de este tema en el primer bloque e íbamos evolucionando en el qué es, cómo reconocerlo, cómo entenderlo. Y ahora vamos a pasar, pues, al paciente le da el derrame y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero era, entonces, reconocer esos síntomas y llevar rápidamente al paciente a un lugar de urgencias, a una clínica, a un hospital, a cualquier servicio de urgencias o a dónde lo tenemos que llevar. Fundamental, identificamos los signos y síntomas del stroke rápido. Entonces, a ese paciente lo tenemos que llevar a una institución de salud, un hospital, una clínica grande, donde tengan al menos un servicio de radiología. Hay que hacer un TAC simple de cráneo, así empezamos y determinamos si es una isquemia o si es una hemorragia. Si es una hemorragia, de pronto vamos a mirar si es una neurima cerebral rota o es una crisis que se le subió la presión y le rompió un vasito dentro del cerebro. Y si no, acuérdense, la mayoría son trombos, el 85% son trombos del cerebro y vamos a tener un TAC en donde no vamos a ver sangrado y vamos a ver cuál es el tratamiento que le vamos a dar a este paciente. Los acompañantes, de pronto, si están con los familiares, ¿cuál es el protocolo que el médico debe seguir? Porque leía yo, por ejemplo, que ustedes entonces revisan la parte neuronal, ¿es solamente con estos exámenes o también hay otros, hay otras, revisan otras partes del cuerpo? ¿Qué es lo que hacen entonces allí? Inicialmente, lo principal es hacer una buena historia clínica, un examen físico rápido, identificamos que si el paciente definitivamente tenga una clínica de un estrobo, que si presenta estos signos y síntomas del rápido que revisamos, muy probablemente lo vaya a tener, se corroboran estos signos y síntomas y se lleva rápidamente a una imagen del cerebro para ver si es una isquemia o es un sangrado. Si es una isquemia, entonces inmediatamente debe empezarse el tratamiento. El tratamiento es disolver ese trombo, o sea, con un medicamento en la vena que circule por todo el cuerpo y llega allí a deshacer ese trombo, o por neurointervencionismo, que es lo que nosotros nos dedicamos cuando los trombos son muy grandes o ya ha pasado un límite de tiempo que vamos a hablar ahora de qué se trata y vamos aquí por cateterismo hacia el cerebro. Pero venga, vámonos despacio en este primero, y perdone que lo interrumpa, este primero, ese procedimiento, ¿cuánto se demora? ¿Eso es un día poniendo esta medicina? Vámonos, vámonos como despacio en esa explicación. Entonces, vamos a hablar de tiempos. Sí, señor. Entre más rápido se consulte y se instaure el tratamiento, al paciente le va a ir mejor. Al paciente que se le da el tratamiento para el stroke dentro de las tres primeras horas le va mejor que aquel que se le da el tratamiento las primeras seis horas. Entonces, hay unos límites de tiempo. Una vez se hace el diagnóstico y se hace el TAC y se ve que no hay un sangrado en el cerebro, entonces hay que poner un medicamento. Y hay unas escalas de severidad del stroke o del derrame cerebral. Si la escala es muy alta, hay que hacer una imagen adicional a ver si el trombo es muy grande, porque la droguita que se pone en la vena no lo logra diluir y ahí entramos nosotros, los neurointervencionistas, a hacer cateterismos desde la inglo, desde la mano, de los vasos del cerebro para traernos el trombo. Pero si la escala de severidad del derrame cerebral no es tan alta y lleva menos de 4.5 horas, es candidato para poner droga en la vena para que pueda disolver ese trombo y reperfundir esa parte del cerebro. Si esa droga no hace efecto, entonces ya venimos nosotros con unos catéteres, unas mangueritas, navegamos los vasos del cerebro y nos traemos, aspiramos el trombo, lo capturamos con un pequeño estén y lo sacamos de la circulación del cerebro y reperfundimos. Realmente, Nati, es un tema que uno ve que reviste una importancia destacada, porque uno ha escuchado como digamos históricamente de esa enfermedad y que no sé quién le dio un derrame y eso, pero aquí estamos entendiendo, digamos, muchísimo más, sobre todo la seriedad también del tema. Doctor, ya estamos entendiendo por qué da, ¿cierto? Y a quiénes le da, pero conozcamos entonces las causas. ¿Tiene que ver con asuntos de herencia? ¿Tiene que ver quizás con asuntos de alimentación? Usted nos dirá. Bueno, entonces, el derrame cerebral de tipo isquémico, stroke, stroke, el trombo del cerebro es una enfermedad prevenible. Hasta en el 90% uno puede hacer modificaciones de factores de riesgo y estilo de vida y lo puede prevenir. Eso es muy importante. ¿Cómo? Lo principal es el control de la presión arterial. Es el principal factor modificable que uno puede cambiar en un paciente para evitar que presente un stroke o un derrame cerebral. Entonces, si uno a un paciente le controla la presión arterial, le disminuye de una manera importante el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Venga, y detengámonos ahí porque yo nunca he podido entender esa presión arterial. ¿En dónde debe estar? ¿Cómo son los márgenes? ¿O todos son distintos? Hay unos rangos, ¿cierto? Entonces, hay unas clasificaciones para la presión. Incluso recientemente han bajado esos rangos y deben mantenerse alrededor de 120-80. Antes se decía que hasta 140-90, ahorita deben estar alrededor de 120-80. ¿En todas las edades, doctor? No, para adultos. ¿Para adultos o adultos mayores? No, para adultos. Esas cifras son para adultos. En los niños hay percentiles según la edad. Hay unos percentiles. Pero, doctor, uno todos los días no tiene como el aparatico para estarse tomando la presión. Entonces, ¿uno qué debe hacer? ¿Visitar al médico cada 15 días, cada 20, cada mes? Es importante. Si tenemos factores de riesgo, es importante que se hagan rutinariamente un control de la presión arterial, ¿cierto? Si tengo antecedentes de presión arterial, yo debería ir rutinariamente a que me hagan un chequeo a ver si tengo presión arterial. ¿Cuál es el problema con la hipertensión? ¿Qué es el enemigo silencioso? Tú puedes ir hipertensa y no sentir absolutamente nada. Y pueden pasar años sufriendo de la presión arterial y la presión arterial haciendo daños. Y no se te manifiesta en el cuerpo. Ese es el gran problema que tenemos con la hipertensión arterial. O pacientes que conocen que son hipertensos y no se toman los medicamentos, no hay adherencia a los medicamentos. La presión o creen que como se les normalizó un tiempo, dejan de tomar la medicación y otra vez se sube la presión y empieza a hacer daños. Entonces, es el principal factor modificable, la hipertensión arterial. Estábamos enumerando, entonces, digamos, algunos signos prevenibles, ¿cierto? Otro factor importante. Uno de esos factores es la presión arterial, ¿otro? El tabaquismo. Ok. El cigarrillo es el gran enemigo. El cigarrillo mata a la mitad de las personas que lo consumen. Es uno de los, digamos, de los malos hábitos o de los tóxicos que presenta mayor mortalidad. Ahí estamos involucrados todos, doctor, porque ¿cuántos de nosotros no somos fumadores pasivos? Es importante. Si no fuma, fuman alrededor de nosotros. Pero bueno, ya hay muchas políticas donde en las empresas, en muchos lugares, no es como antes, que todo el mundo sacaba el cigarrillo y ni siquiera pedía permiso, sino que yo creo que la gente ha tenido también como, digamos que eso es parte como de la cultura, de entender que hay sitios donde se debe fumar, en los restaurantes también, pero bueno, ahí se va trabajando. El tema es específico para el cigarrillo, pero cada vez cuando uno revisa las alertas de la Organización Mundial de la Salud, ya están hablando de la polución del aire y aquí en Medellín que hemos tenido ese problema, afortunadamente se han dado unas directrices y políticas a nivel, desde la Alcaldía de Medellín, para mejorar la calidad del aire con varias medidas que espero que sean efectivas, porque la polución del aire, las partículas por millón de ciertas sustancias dentro del aire también se han asociado, entre otras enfermedades a la presencia de stroke, pero básicamente el cigarrillo. Otra es, hay dos que van muy de la mano, la obesidad y el sedentarismo. Pacientes con obesidad, sobrepeso o ya con rangos de obesidad y sedentarismos también son dos factores de riesgo importante para presentar derrames cerebrales. ¿Nos falta algún otro o podemos empezar a decir también entonces qué podemos hacer para prevenir? Rápidamente tres más, el control del colesterol en la sangre, que va de la mano de la dieta, el control de la glicemia, o sea pacientes que sean diabéticos, que deben tener controlado su nivel de azúcar y el otro ya no lo recuerda, el abuso de alcohol. Bueno, entonces también hablemos de qué podemos, cómo podemos prevenir para que no tengamos un derrame, obviamente entonces hacer ejercicio, alimentarnos bien también, dígame que de pronto la alimentación cómo debe ser. Hábitos de vida saludable, definitivamente, una alimentación balanceada, preferir la comida cocinada sobre la comida frita, sobre todo los refritos, eso es un hábito de vida saludable, llevar una dieta, sacar los saleros de las mesas y de las casas, los saleros no deberían existir, no, una alimentación balanceada baja en sal, controlada en azúcar y controlada en grasa, mucha fibra, mucho líquido, muchas frutas y verduras, son las recomendaciones para evitar, obviamente para mantener una comida balanceada, evitar el sobrepeso, el exceso de grasa, que te puede subir el colesterol, el exceso de azúcar, que te puede subir la glicemia, que te puede dar diabetes y el exceso de sal, que te puede dar o empeorar un estado de hipertensión arterial. Yo veo, doctor, que hay un tema ahí de muchísima vulnerabilidad, porque esos factores que usted menciona, que son prevenibles, es algo a lo que estamos como tan sujetos, del colesterol hay personas que sufren porque sí, ¿cierto? O sea, no solo por un consumo, sino que el cuerpo mismo, de grasa, sino que el cuerpo mismo se lo genera. El que toma alcohol, la mayoría de la población toma alcohol, usted menciona otras características, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, es decir, siento que somos como tan vulnerables como seres humanos, digamos, frente a todas estas circunstancias, que veo que hay una, o pensaría yo, usted me corrige, como una gran predisposición, si se quiere, o probabilidad de que cualquiera sufra esta enfermedad. Realmente, digamos que la evolución, o estamos imitando los países desarrollados, y estamos trayéndonos enfermedades de países desarrollados, en Colombia el stroke era la tercera causa de muerte ahorita, digamos, afortunadamente han bajado las muertes violentas y ya el stroke se sitúa en la segunda causa de mortalidad en Colombia, la primera causa de discapacidad. Esto es una enfermedad muy grave. Dos terceras partes de los pacientes que sufren stroke tienen una probabilidad muy alta de morir o sobrevivir con secuelas. Esto es una enfermedad de mucha importancia. Entonces, tenemos que hacer control de los factores de riesgo para evitar estas cosas. Hay pacientes que tienen factores de riesgo propios, que se salen de, como de estos, digamos, malos hábitos y de factores prevenibles. Hay condiciones especiales, propias, enfermedades de base que lo van a llevar a predisponer a un stroke. Son los factores no controlables, pero son solo el 10% de los casos. Bueno, voy a retomar entonces lo que veníamos hablando ahora. Cuando llegamos con el paciente a un hospital, usted me decía que tenían que tener, ¿qué era lo que tenían que tener para hacerle los exámenes? Inicialmente hay que tener una tomografía simple de cráneo. Hay que hacer un examen de la cabeza. Ideal tomografía. Si se tiene una resonancia, mucho mejor. Pero los protocolos básicamente se activan con un tag simple de cráneo que te detecte que no es una hemorragia. Que el derrame hace parte de la oclusión de los vasos, o sea, el trombito, el grumito que se fue a las venitas del cerebro. Bueno, y entonces hacen todos los procedimientos, pero después hay un proceso bien largo de recuperación. Y quisiera que nos fuéramos despacio y que nos contara qué pasa después de este procedimiento. ¿El paciente queda? ¿No puede caminar de pronto? ¿No puede hablar de pronto? Cuéntenos qué pasa. Bueno, depende del sitio del cerebro afectado y la severidad del derrame cerebral, se van a presentar las secuelas. O digamos que pueden ser las secuelas, pues hablamos de secuelas permanentes o de déficit que se pueden, deterioro en neurológico que se puede llegar a recuperar, ¿cierto? Definitivamente hay uno muy importante que es el habla, la capacidad de comunicación del lenguaje, ¿cierto? La capacidad de hablar es bastante importante para nosotros y para cualquier paciente, sobre todo para ustedes que trabajan en los medios, pero para todo el mundo es importante hablar. Entonces nos parece muy importante básicamente tratar de recuperar el habla. Entonces los procesos de neurorehabilitación se enfocan sobre todo en recuperar el lenguaje, la parte motora y la parte de coordinación. Entre más rápido se instaura el tratamiento vamos a tener menor probabilidad de que haya un déficit mayor y que vayan a haber secuelas. Eso es bastante importante. Y una vez instaurado... No, disculpe, continúe. Una vez instaurado el derrame cerebral, cuando ya esa zona del cerebro que es muy vulnerable, entonces siempre se muere una zona del cerebro y las neuronas, las celulitas de al lado, empiezan a asumir la función de esa parte del cerebro que se murió. ¿Qué es lo que pasa? Que el proceso es supremamente lento. Entonces la parte... Por eso ustedes ven que los pacientes se rehabilitan de una manera muy... que se hace el proceso muy despacioso y a veces no se recupera. Hay una característica que uno cree ver en las personas que tienen derrame y es que por lo general es como en la mitad del cuerpo. Usted nos corregirá. Siempre ve uno que la boca de pronto queda torcida para un lado, la movilidad es más reducida en una mano o en un pie, como que hay un hemisferio del cerebro que es el que maneja la mitad del cuerpo. Usted nos corregirá. Así es. Entonces uno tiene cuatro vasos que van para el cerebro, dos carótidas y dos vertebrales y generalmente los vasos, sobre todo las carótidas, llevan la sangre para la mitad de un hemisferio... para la mitad del cerebro, o sea, para un hemisferio cerebral. Eso funciona en X. Entonces si se afecta a la parte derecha voy a tener problemas con el lado izquierdo del cuerpo y si tengo problemas en el lado izquierdo que la mayoría de las personas tienen el centro del habla y entonces es más grave en el lado izquierdo, voy a tener problemas para el habla y para mover el lado derecho. Estamos hablando de derrame cerebral con el doctor Carlos Díaz Pacheco. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. En Telemedellín nos interesa mucho como canal público que somos prestar un servicio social bien importante y Parigüeleando con vos es justamente uno de los espacios que tenemos en el canal para ayudar a prestar este servicio social. Hoy para quienes llegan a nuestra sintonía estamos hablando de un tema médico y es el accidente cerebrovascular. Estamos entendiendo qué es, qué ha sucedido, qué lo causa, a quiénes le da. Tenemos al doctor Carlos Díaz Pacheco, profesor de medicina de la Universidad de Antioquia y Nati hemos estado haciendo como un ABC de lo que es realmente la enfermedad. Hemos entendido a quiénes le da, sabemos que todos somos vulnerables, que hay una población digamos mayor de 65 años que quizás tiene mayores posibilidades pero que no somos digamos ninguna persona independiente del género o de la edad ajena digamos a una enfermedad como esta doctor. Para continuar el tema Nati, qué bueno saber un poco... Yo pensé que me iba a pedir tinta. Ah no, claro que sí, venga. Tomémonos un tintico que ustedes saben que en Parigüeleando es muy importante tomarnos el tinto porque nosotros somos unos visitantes que entramos a su sala, que tenemos un invitado acá y entre todos nos tomamos un tintico bien rico como buenos paisas que somos entonces Nati, claro que recibimos el tintico. Mientras tanto doctor, ¿usted va a recibir el tintico? Muchas gracias, claro que sí. Usted nos dijo que era muy tintero. No me puede hacer falta un tinto, muchas gracias. A propósito de eso, la cafeína que normalmente ha sido como tan limitada en ciertos temas médicos, por ejemplo para la migraña y otros temas, ¿qué consideración especial debe tener en este tema en particular o ninguna? Usted dirá. La cafeína directamente no tiene una asociación directa con... Gracias Nati. ...con la presencia de stroke, pero si hay algunas recomendaciones para los otros factores de riesgo, sobre todo para los pacientes hipertensos, tienen algunas restricciones con el uso de cafeína. Pero no hay una asociación directa, incluso hay algunos medicamentos analgésicos que la contienen como parte de la tableta. Hay un tema, doctor, quizás que sería muy importante Nati tratar y es el tema de la automedicación. ¿Cómo aplica, digamos, esta problemática? Porque realmente es una problemática social el tema de la automedicación. Quizás una persona puede sentir alguno de estos síntomas y no, a mi prima para la presión le sirve tal cosa, entonces yo también me la tomo. ¿Cómo juega ese asunto de la automedicación relacionado con los factores de prevención que usted nos los mencionaba? Son la prevención arterial, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, el colesterol, la glicemia, el alcohol. O sea, frente a esas características que pueden ayudar a prevenir el derrame, hay automedicación. Entonces, ¿qué papel juega eso ahí? Bueno, dentro de la medicina hay una campaña para evitar la automedicación, obviamente por los problemas que tiene. Cada paciente es particular. Las recomendaciones para un paciente no son las mismas para otro que pueda tener incluso una enfermedad similar. Entonces, la medicina es personalizada y uno no debería automedicarse porque nos trae grandes problemas. Si una persona con hipertensión arterial se empieza a automedicar, probablemente no se controle adecuadamente y su corazón y sus vasos empiecen a sufrir y aumenta el factor de riesgo. Bueno, hablábamos entonces que un paciente que tiene todo el procedimiento hospitalario, luego tiene un proceso de rehabilitación. Ese proceso puede ser seis meses, un año, es muy lento, nos decía usted, pierden el habla, no pueden caminar. Entonces, ¿qué profesionales intervienen? ¿Qué otros profesionales deben intervenir en esta recuperación, ese trabajo como conjunto? Creo que para uno, solamente para los acompañantes debe ser muy difícil. Entonces, ¿hay aquí asociaciones, hay fundaciones que los puedan ayudar? Bueno, definitivamente es una enfermedad grave donde muchos médicos y especialistas y subespecialistas hacemos un manejo conjunto de estos pacientes. Definitivamente, desde antes, incluso del tema médico, la atención prehospitalaria que les mencionaba previamente, hay que identificar rápidamente, consultar para el manejo del stroke. Generalmente, los reciben los médicos de urgencias. También están los urgentólogos o emergenciólogos que también pueden identificar y tratar a estos pacientes. Entonces, definitivamente, los neurólogos son los médicos llamados a tratar el stroke o el derrame cerebral. La isquemia, desafortunadamente, no contamos con un número como quisiéramos para tenerlos en los servicios de urgencias a toda hora, porque el 60% de los derrames cerebrales de este tipo, que es oclusivo, isquémico, de los tapones, de las venitas del cerebro, sean en horarios de no oficina. Doctor, no creo que me hice entender. Cuando el paciente se está recuperando, de pronto, por ejemplo, no puede hablar. Entonces, ¿con quién debe trabajar? ¿Con qué médico, con qué terapeuta debe trabajar? Esto es muy importante, porque una vez que se ha establecido el déficit, es un grupo muy importante de rehabilitación, que en general lleva a la batuta el médico experto en medicina física o rehabilitación, el médico fisiatra. También con un grupo de terapia física, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, terapia lenguaje. Es todo un equipo que ayuda, multidisciplinario, médico y paramédico, que ayuda a estos pacientes y a los cuidadores, porque muchas veces estos pacientes salen muy comprometidos de las clínicas, pueden salir con tracheostomía, con gastrostomía, que es un tudito para que pueda respirar, que es un tudito para poderlo alimentar aquí en el estómago, aquí en la barriga. Entonces, una familia que no sabía nada de medicina de un momento a otro tiene que recibir una instrucción muy precisa en el manejo de estos dispositivos y se tienen que llegar al conocimiento tan alto o tan específico de auxiliares de enfermería para un cuidado mínimo de estos dispositivos, porque el paciente puede llegar a salir muy comprometido. Entonces, es muy importante que tocaste eso porque es demasiado importante la neurorehabilitación y entre más rápida o se empiece, el paciente le va a ir mejor. Los primeros días son fundamentales y el paciente, si la condición del paciente lo permite para empezar a hacer todas sus terapias para volver a recuperar la movilidad del habla, la capacidad para tragar, entre otros. Doctora, hay algo importante que sería muy rico esclarecer y es qué tanto está preparado el sistema médico en la ciudad, particularmente en Medellín, para atender, digamos, una emergencia de este caso y también para atender lo posterior a ella, que es todo el tratamiento de rehabilitación. ¿Qué tan preparada está el área médica de la ciudad? Definitivamente Medellín es una ciudad de avanzada. En Medellín tenemos mucha tecnología, tenemos mucho entrenamiento médico en especialistas y subespecialistas. Tenemos la tecnología en imagen para mirar por tag y resonancia por dentro del cerebro. Y tenemos cómo tratarlo, tenemos el medicamento intravenoso y tenemos los dispositivos médicos para entrar a sacar los trombos del cerebro. Tenemos gente capacitada, tenemos unos hospitales y clínicas fortalecidos en donde se puede dar la atención a estos pacientes. Pero el problema es que los pacientes no están llegando a tiempo por dificultades en la red, dificultades en la topografía, lejanías a los centros poblados. En Medellín tenemos facilidades. Por fuera de Medellín la cosa es distinta. En otros países se cuenta con transporte licoportado, en la facultad de medicina, en el Living Lab, con el Parque de la Vida. Se está trabajando en un programa de telestroke para poder acompañar a los médicos o los centros de salud de zonas distantes donde no puedan tener acceso a un especialista para hacer un diagnóstico oportuno y generar un traslado rápido para el tratamiento de esta enfermedad. Usted nos ha hablado mucho de las terapias neuronales, de todo ese procedimiento que hay que hacer rápidamente. A uno le dicen mucho, haga suducos, haga crucigramas, cuente, bueno, miles de cosas. Eso sí sirve, puede servir para que las neuronas funcionen mejor después de hacer todo el procedimiento y que uno empiece a hablar rápido. Esto le sirve a un paciente o díganos alternativas que nuestros televidentes puedan tener en cuenta. Tantas personas en este momento de pronto tienen un paciente que se esté rehabilitando en casa y no puede acceder a los médicos que usted nos está contando. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos en casa? Bueno, esa pregunta es importante y mucha gente se ha expuesto a esto porque la red de su EPS de pronto no le funciona. Entonces, el paciente sale con un stroke y tiene la cita con el médico oficiata que debería ser inmediata en la primera semana. Y vamos a ver qué pasa, meses y el paciente no logra una buena rehabilitación porque no ha estado en contacto con el profesional, en este caso médico oficiata o experto en medicina física y rehabilitación. O con los paramédicos, con las ayudas de terapia ocupacional, terapia física, fonoaudiología, foniatría, similares. Entonces, lo importante cuando vayan a una consulta no es que el profesional le haga las terapias, sino que aprendan a hacer la terapia. Que vayan y repliquen lo que ven en la consulta o lo que ven en la terapia, lo repliquen en casa. Pero una cosa que yo le digo a los pacientes es, es como un niño, como usted le enseña a caminar a un niño, le tiene que tener mucha paciencia. Porque es un paciente que estaba bien y de un momento a otro queda en una condición de discapacidad donde necesita ayuda para hablar, para comunicarse, para comer, para caminar. Y es como si el paciente volviera a ser un niño, usted le tiene que enseñar todo con mucha paciencia. Con un factor muy importante y voy a tocar algo aquí. Uno de cada cuatro pacientes que se recuperan de un stroke puede llegar a tener depresión. Los pacientes después de verse, un paciente que era autónomo, volverse una carga para su familia. Dependiente. Este es el término, no lo estaba buscando. Se vuelve un paciente dependiente. Entonces es muy frustrante y vienen episodios de depresión. Aquí es muy importante los apoyos familiares, los apoyos de grupo, la visita al psiquiatra, psicología y ayudas similares. Porque, digamos, un porcentaje importante de estos pacientes de verse frustrados, de no volver, porque a veces su parte cognitiva queda intacta, pero la parte motora y la del habla no. Entonces es, el paciente se enfrenta a una situación de tristeza o depresión después de estos eventos. Doctor, hay una posibilidad de pronto, quizás usted como docente, de conocer una estadística de la enfermedad, pero particularmente en Medellín. Sí, si hay una estadística que se conozca de que quizás son los hombres en su mayoría los más afectados o las mujeres, o es difícil conocer algo así. Eso es importante. Me hiciste acordar de una cosa, aprovechando este mes, que es el mes también de la sensibilización del cáncer de mama. El 29 de octubre es el Día Mundial de la Concientización acerca de esta gran enfermedad que es el stroke. Que la gente lo reconozca y la gente consulte a tiempo. Sí, el mes de octubre siempre ha estado caracterizado por esa... Todos sabemos que es el modo rosa, el cáncer de mama, el autoexamen, todos sabemos que hay que hacer la mamografía, que ojo con eso. Pero les voy a contar, el derrame cerebral, el stroke, mata el doble de personas que el cáncer de mama. Probablemente no lo sabían, y es una enfermedad con una mortalidad dos veces mayor que el cáncer de mama. Y sabemos mucho de cáncer de mama, que es muy importante, es una enfermedad que hay que tenerla, la prevención es fundamental para esto, pero el stroke también. Ay, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay campañas? Por eso estamos hoy aquí, aquí la Facultad de Medicina, estamos parigüeleando, hablando de esta enfermedad. Y hubo una semana, además hubo una semana, ¿por qué no hacemos la cuñita rápidamente? Que ustedes hace poco tuvieron una semana donde tuvieron bastantes actividades para que la gente se diera cuenta de que esta es una enfermedad que está afectando a las personas en Medellín y en el mundo. Y que sobre todo, que hay que aprender a detectarla a tiempo. ¿Por qué nos cuenta de esa semana? Pues, ¿qué pasó? Entonces, estamos en la semana del stroke, hicimos varias actividades en conjunto con mis colegas, tenemos una empresa que se llama Angiotima, Angioteam, donde hacemos promoción de estas enfermedades, el diagnóstico rápido, oportuno y el tratamiento que se debe instaurar. Ahí pueden encontrar mucha información que estamos en una alianza con el Departamento de Comunicaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Hoy hicimos un Facebook Live acerca del stroke, sencillamente para que la gente sepa que esto existe, que lo identifiquen y consulten a tiempo. Porque es una enfermedad que, hay una estadística reciente que dice que el 38% de las personas que tuvieron un stroke no identificaron los signos y síntomas, o sea, no estaban, no conocían de qué se trataba. No tenían la alerta que estaba pasando. No tenían ni idea, ni el paciente, ni los cuidadores, ahora cuidadores en su momento acompañantes. Entonces, es la importancia, es un tema educacional, tenemos cómo tratarlo, sabemos cómo hacerlo, pero los pacientes no nos están llegando desafortunadamente. Ya los pacientes no llegan con un infarto establecido y no tenemos cómo recuperarlos, o no tenemos cómo evitarlo porque ya el infarto quedó establecido. La idea es llegar antes de que la zona del cerebro se muera y sacar el trombito y luego llega nuevamente la sangre, lo perfunda y esas neuronas y esas zonas del cerebro no se mueran. Estamos aprendiendo sobre el derrame cerebral. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Continuamos parigüeleando con vos esta tarde. Queremos saber de nuestro invitado, doctor Carlos, hablando del tema cerebrovascular. Y dejábamos en el bloque anterior planteado eso, Nati, es saber entonces en qué lugares específicamente las personas pueden buscar ayuda. Usted hablaba de su equipo de trabajo, quizás tengan una página de internet, haya algún número telefónico o algo donde realmente se pueda acceder a ese servicio que usted propone. Bueno, nosotros tenemos un grupo médico de trabajo que se llama Angiotin, Angioteam, que estamos en todas las redes sociales. Allí hay mucho material que pueden consultar. Hay material médico, hay material para pacientes, hay material para los cuidadores. Y queremos que la gente sepa acerca de esta enfermedad, que es una enfermedad tratable, pero hay que detectarla y diagnosticarla a tiempo para poderla tratar y tener buenos resultados. Entonces los invito a que revisen las redes. Perdón, ¿qué tiene que ver la apnea de sueño con este derrame? ¿Tiene que ver algo? ¿Las personas que de pronto están sufriendo de apneas de sueño deben revisar porque esto a futuro le puede dar a uno un derrame o no tiene que ver nada? La apnea del sueño se asocia también con la presencia de otras enfermedades también. Entonces digamos que comparten factores de riesgo. La apnea del sueño puede llegar a estar acompañada o puede estar empeorada por obesidad, sedentarismo, diabetes, hipertensión. Entonces estos digamos factores que coexisten con la apnea del sueño pudieran ser factores de riesgo para stroke también. Es otro de los factores de riesgo que lo habíamos tocado, pero me devuelvo un poquito. Y no tocamos mucho evitar las drogas ilegales. Entonces, ¿por qué no hablamos también de eso? Que todavía nos quedan unos minuticos para seguir pariveleando con vos. Ok, entonces el abuso de drogas psicoactivas o psicotrópicas, en especial la cocaína, es un factor de riesgo de stroke para pacientes jóvenes. Entonces definitivamente la cocaína se puede meter con los vasos del cerebro, los vasos del cuello que llevan la sangre para el cerebro, los pueden cerrar y es una causa de stroke en pacientes jóvenes. En cuanto al abuso de sustancias psicotrópicas. Doctor, ¿hay algún compromiso que quizás deba hacerse desde el sector público para tratar y visibilizar e intentar ayudar con este tema en particular? Hablo quizás de la administración local, de la administración regional, del gobierno nacional. Definitivamente desde el ministerio se han hecho algunas guías de manejo de la enfermedad cerebrovascular. A nivel local quisiéramos tener una red liderada por el Estado acerca del stroke. Desafortunadamente no tenemos esa red articulada. Sé que se están haciendo algunos esfuerzos. Las ciudades grandes tienen unas redes muy serias y son, digamos, son pioneras a nivel mundial y son ejemplos. Desafortunadamente en Latinoamérica adolecemos de ese tipo de redes que deben ser generadas desde el Estado. Tuve la oportunidad de entrenarme en Barcelona donde la charla de stroke o la red de stroke funciona supremamente bien. Y viene del Instituto Catalás de Salud. O sea, una iniciativa gubernamental donde trata muy bien y está muy bien articulado y funciona bastante bien y los pacientes se benefician mucho. ¿Cómo? ¿Cómo funciona? Hay un código ictus. El código ictus y cuando el paciente se identifica dónde está el paciente ya tienen establecido cuál es el hospital más cercano en donde se puede llegar a tratar el stroke. Entonces simplemente hay una línea de llamado, acá tenemos una línea de llamado muy general, pero estamos trabajando con la Universidad de Antioquia para generar con un grupo de población definida una línea única de stroke. Estamos precisamente generando esa línea para un grupo de pacientes de una EPS determinada para poderlos atender en dos sitios como son la EPS Universitaria y la Clínica del Norte para la población del norte de la ciudad. Entonces podríamos decir que el compromiso de los televidentes hoy es que llamen a las clínicas o hospitales más cercanos para ver si los pueden atender y tener como eso muy claro para que sepan. Bueno, yo estoy en mi casa, estoy en tal comuna o en tal barrio, entonces llamemos a dónde llamo, voy a llamar a esta clínica o a este hospital más cercano para ver si me pueden atender y poner, digamos, como lo hacemos nosotros. No sé si somos los paisas que en la nevera ponemos esos números importantes y tenerlo ahí de pronto o en el celular, tenerlos como a la mano, porque esto le puede pasar a cualquiera. Decimos siempre que adultos mayores principalmente, pero que a cualquiera le puede pasar. ¿Usted cree que se podría hacer como una buena clave? Si es una buena clave, cada uno de los pacientes con su asegurador o su empresa prestadora de servicios de salud o EPS debería consultar cuál es la red de atención del stroke o del derrame cerebral. Cada EPS debe tenerla bien establecida y debe tener un sitio a dónde consultar o a dónde remitir. ¿Cuál es el problema en realidad? Las EPS tienen contratados con ciertos hospitales, pero esto es una enfermedad muy grave. Entonces, es una cosa que no me cabe a mí en la cabeza como un paciente que vive en el norte de la ciudad, porque tenga una EPS X o Y, tenga que ir hasta el sur de la ciudad, atravesar, perder una hora en el tráfico, una hora valiosa para su cerebro por temas, digamos, administrativos. ¿Cuándo sabemos que son tres horas las críticas? ¿Usted lo ha mencionado? Si se trata entre las tres primeras horas les va mejor, pero también se pudiera, tenemos hasta 4.5 horas para utilizar un medicamento por vía venosa que diluye el trombo, que es como un diablo rojo. Y ya después de 4.5 horas ya hacemos la parte intervencionista, que es meterse con tubitos y catéteres hasta los vasos del cerebro y sacar ese trombo. O después de 6 horas cumpliendo unos requisitos especiales. Doctor, nos quedan dos minuticos para que nos dé unas muy buenas conclusiones, para que nos quede bien firme este programa y todos nuestros televidentes se puedan ir bien tranquilos y que hayan aprendido muy bien este tema del derrame cerebral. Bueno, la primera invitación es a que nos consulten en la red de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Ciencia para la Vida. Hay un video de qué es el stroke, de todo lo que hablamos, del bifaz, del rápido, de cómo reconocerlo y consultar rápidamente. ¿En qué red, doctor, perdón, que lo interrumpa particularmente se puede consultar sobre ese video? Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, ahí estamos. Bueno, pero hay otra pregunta que le quiero hacer y es que usted sabe que pronto para la población mayor acceder a LinkedIn o Facebook, no sé, ¿qué otra posibilidad tiene de encontrarlo? ¿Está distribuido de pronto en la red médica de la ciudad? En la red médica de la ciudad tenemos un consultorio en la Torre Médica del Tesoro, en el piso 12, en el consultorio en Giotim, también en el Parque de la Vida, con el Living Lab, con la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, a través de ellos nos pueden contactar. Ahora vamos a tener muchos videos, estamos trabajando mucho material para la comunidad en general, hablecemos de una adecuada red de stroke o de red de derrame cerebral, entonces consultar en cada uno de sus EPS como al sitio donde debieran consultar. Sabemos que las EPS han estado haciendo una labor buena interna de hacer una red integrada de atención, pero lo más importante es prevenir. Ya sabemos cómo tratarlo, cómo rehabilitarlo, pero lo más importante es que vayan los controles de promoción y prevención de su EPS, control de factores de riesgo, la presión arterial, hábitos de vida saludable, control de peso, glicemia, colesterol, entre otros. Me atrevería a decir, Nati, a ser vocera del canal y decirle que tienen las puertas abiertas de Telemedellín para que podamos difundir, ayudar, promocionar, visibilizar, digamos, frente a esta situación, digamos, de alarma que es compleja y a la que debemos definitivamente ponerle los ojos. Ya sabe que como canal estamos entonces dispuestos a ayudarle. Queremos despedirnos de usted, el tiempo se nos terminó. Carlos Díaz Pacheco, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, muchísimas gracias por parivoliar con nosotros. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad y sobre todo por darle la oportunidad a la comunidad de saber qué es esta enfermedad, cómo se diagnostica, cómo prevenirla. Y que por favor consulten oportunamente para darle el tratamiento de evitar las graves secuelas y la mortalidad generada por esta gran enfermedad. Ya saben, entonces, el derrame, el cere... ¿Cómo se...? Corríjame. Derrame cerebral, cerebral. Cerebral, derrame cerebral, enfermedad cerebrovascular, stroke, ictus, el derrame. Vengo a enredarme pues al final con el tema, pero lo importante es que está claro y que es un asunto que es perfectamente prevenible, como usted lo decía. Nos despedimos esta tarde, entonces, en Paribuleando con vos, deseándoles que pasen muy rico, que vuelvan a sintonizarnos y que hayamos sido muy útiles para ustedes. Un abrazo, gracias.